¡Hola! ¡Muy buenas! Otra vez aquí para un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar de la esponja Koyak. Ya os hablé de ella cuando compré la cajita de edición especial Min de cosmética coreana. Y hoy quiero hablaros un poco más en profundidad porque lo pasamos así muy por alto. La esponja era esta, viene así. ¿Vale? Ven aquí es dura como una piedra. Y ya la he usado y os puedo comentar qué tal. Esta no la voy a abrir porque esta es un encargo que me han hecho. Tengo aquí la mía. Es que la pobre después de usarse, pues se queda así. Pobrecita. Y mientras os hablo de qué es esto, la voy a poner a humedecer. Que es como cambia realmente su forma y su tamaño. ¿Lo veis? La vamos a humedecer. Tengo aquí un cuenquito con agua. Y mientras os voy contando qué es esta esponja. Ok, ya la tengo humedecida. Ha cambiado mucho su tamaño. Ahora es mucho más grande. Es blandita. Esta esponja no es ni más ni menos que otro de los inventos de la cosmética coreana que están empezando a llegar a nuestro país. La esponja es 100% natural y además es biodegradable. Está hecha con las raíces de una planta con el mismo nombre. Curiosamente es una patata. Yo qué sé. Esa gente lo aprovecha todo. Se usa para complementar la limpieza o como producto de limpieza en sí mismo. Simplemente con humedecerla en agua y pasártela por la cara lo que estás haciendo es eliminar todas las pieles muertas, la polución, el maquillaje, todo lo que te quede sin usar nada más. A mí me parece que es excepcional. Esta esponja es para limpiar y para exfoliar. Hace todo a la vez. Entonces está muy bien porque te ahorras un par de pasos. La exfoliación que hace es muy suave y a la vez limpia los poros, elimina el sebo y restaura el pH de la piel. Entonces no se puede pedir más con un solo producto. Los productos estos multiuso me encantan. Al ser natural la exfoliación que hace es muy muy suave. No es agresiva con la piel. Es apta para todo tipo de piel. Sobre todo esta blanca, ¿vale? Porque las hay de más colores. Las hay negra, verde, roja... Dos o tres colores más que ya me pierdo. Pero bueno, si usáis la blanca que es la universal, digamos, pues os va a valer. Tanto si tenéis la piel sensible, como si la tenéis mixta, como si la tenéis madura, da igual. Si queréis aumentar el efecto, podéis usarlo con vuestro limpiador o vuestro exfoliante. Que es como por ejemplo yo a veces la uso. También la uso sola, ¿eh? El precio de la esponja son 10 euros. Pero con el descuento que tenemos en Beachbox a mí se me queda como en 7,25 creo, más o menos. Dura hasta tres meses. Está genial. Hay muchos tipos de esponjas de estos. Sé que en Mercadona también la tienen. Pero también sé que la gente que la ha utilizado o que ha utilizado la de Mercadona y esta, o esta o una marca parecida, dicen que no tiene nada que ver. Por lo tanto, os recomiendo que siempre vayáis hacia una marca pues un poco más de confianza. Esta es Absolution. Muy bien, pues hay demás marcas. También creo que la venden en Sephora. Yo es que no tengo la suerte de tener un Sephora cerca. Así que la tengo que comprar por internet. En fin, todo eso. Desde luego, desde que la estoy usando he notado la diferencia. Porque mi piel tiene muchas menos impurezas. Y además, esta zona de aquí, que solemos tener poros abiertos, pues me los está cerrando. Poco a poco, pero me los está cerrando. Entonces estoy súper contenta y por eso quería compartirlo con vosotras. Para mí era algo desconocido completamente. Y una vez lo he usado, pues la verdad es que le veo mucha utilidad. Lo veo muy práctico, lo veo muy limpio. También quiero que si la usáis o la habéis usado, abajo me dejéis vuestros comentarios. Me digáis qué tal os va, dónde la habéis comprado, cuánto os cuesta a vosotros, etc, etc, etc. Recordad darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Y no olvidéis mirar en la cajita de información, que siempre suelo dejar alguna cosita referente a los vídeos que hago. Además, habrá un post referido a esto, donde hablaré un poco más extensamente. Y así podéis complementar la información y ampliarla. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.